Hoy es el día del hermano. Sí, es verdad. Tengo tres para saludar. Y yo tengo una sola y no la saludé. Hablé con ella, pero ella tampoco me saludó. Ah, pero yo estaba esperando que vos la saludes. Ah, debe ser eso. No, porque me encontré... La más chica tiene que saludar a la más grande, siempre. Me encontré con Manchini, el periodista, y me dice, tu hermana se quedó varada en Mendoza, ¿no? ¿No sabés? ¿Cómo que se quedó varada? La agarró el viento sonda, casi se la lleva, me dijo. Entonces digo, bueno, Dios mío, la llamo y le digo, ¿estás bien? Me dice, sí, estoy varada en Mendoza. Pero además, no, tuvo un problema, Ileana, que es que es alérgica, es muy alérgica. Y es alérgica, entiendo que al polvo o algo... Con el viento, le llevaron todas las alergias a su cuerpo. Estaba toda enronchada, pobre, está de gira, con perdidamente la obra de Muscari. Y bueno, estuvo efectivamente varada en Mendoza, tuvo que pagar una penalidad, no sé qué, con el vuelo. Estaba ahí bastante... ¿Por qué tuvo que pagar si no era un problema de ella? Porque se lo cambiaban, pero como si te dijera, un vuelo de hoy a la tarde para mañana al mediodía. Y ella no se podía quedar, porque no le daban los horarios. Entonces consiguió un asiento en un vuelo de otra compañía, de una low cost. No, qué horror, y ahí tuvo que pagar la diferencia. Y tuvo que pagar... Qué horror. No, tuvo que pagar el asiento entero, sí, que eran, no sé... Oh, no lo digamos. Sí, no sé. El horror mismo. Sí, el horror mismo. O sea, fue de gira y perdió plata. Perdió plata. Sí, sí. Igual, nada, le dije, lo importante es que está sana y salva. Me dijo, salva así, sana más o menos. No, pero vos que sos la hermana menor, tenés que saludar al hermano mayor. El hermano mayor recibe los saludos de sus hermanos. No, pero yo tengo la otra teoría. Yo a mi hermano lo saludé yo, mi hermano es más chico. Hay que avivar giles, querido. No, no, no hay que avivar giles. Porque son lentos los más chiquitos. No, no, no. Los hermanos chicos tienen que saludar al hermano más grande. Pero yo me enteré casi que cuando leí la rutina, que era el día del hermano, ¿por qué no es tendencia en Twitter, día del hermano? Claro. No podés vender nada a nadie. El día del niño es tendencia porque le vendés a todos los pibes y tiene que comprar el regalo para los hijos. El día de la madre también, el día del padre también, pero el hermano no tiene que regalar algo al hermano por el día del hermano. Sí, está mal. Yo no me siento culpable. Es una efeméride miserable. Bueno, pero fíjate que es en homenaje a la madre Teresa de Calcuta, que es el día del fallecimiento, entiendo, en el año 97. Y bueno, tiene que ver con un legado de solidaridad, de hermandad en un sentido más amplio que el hermano de sangre, ¿no? Así que vamos a hablar de los hermanos. ¿Tenés hermanos? ¿Cuántos tenés? ¿Qué relación tenés con ellos? ¿Buena, mala? ¿Te dan disgustos? ¿Sos como las escuderos? ¿Sos como las calabró? Es buenísimo. ¿Qué tipo de hermanos sos? Claro. Me encanta. ¿Sos como los canigia? Me encanta. Como los Zuller. Los canigia, los Zuller, los calabró. Sí. Las escuderos. Los canigia, dijo. Sí, ¿qué más? ¿Cuántos hermanos hay así emblemáticos? Sí, debe haber un montón. Quilomberos, ellos han peleado mucho. Los Fonsi, esos no, no se pelean. Ah, no, son carne y uña. No, son culo y calzón, los Dente. Los Dente. Se llevan mal, mal. Los hermanos Gallagher de Oasis. Los Gallagher de Oasis. Claro, contanos vos de tu hermana, de tu hermano, cómo es ese vínculo. Claro. Y si lo podés definir con algún par de hermanos famosos, ¿no? Claro. Como que estamos proponiendo o cualquier otro par de hermanos famosos que se te ocurra. Los hermanos Lopilato, me dice acá Lore. Los Lopilato. Lore, me dice lo bien que hiciste en llegar a la radio porque si no hubieras tardado una hora cuarenta. Me dice yo de Aeroparque. Al barrio, una hora y media tarde, me dice. Sí. Acá me suman los barros Esqueloto. Los barros Esqueloto. Uy, claro. Como Guillermo y Gustavo. Y un bostero me lo suma, claro. Los hermanos Milei, también. Claro. Los hermanos Milei. Karina y Javier Milei, claro. Los hermanos Petinato. Uy, uu, 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 uu. Y es una familia interesante. Sí, sí. No te aburrís ahí, ¿no? Ahí tenés tres. Claro. Sí, o menos. Para los tríos de hermanos. Hay más. Son cinco, son cinco, pero vamos a dejar fuera del zafarracho a los pequeños retónios. A Lorenzo y a Esmeralda, que son un amorcito, un beso a Karina Lasset. Así que bueno. Las hipolitaquis. Las hipolitaquis que hermano. Las pombo. Las falsas pombo. Sí, pero claro, no eran hermanos. Claro, era medio obercito eso. Acá me suman los Menem, claro. Los hermanos Menem. Sí, claro, eso es toda una familia en realidad. Los hermanos Maradona. Los Maradona. Las pastorutis. Ay, hermano. Nati y Sole, claro. Los hermanos Macana. Los hermanos Macana. Las hermanas Marul. Ay, las mellizas Marul. Yo le decía a las hermanas Macan y no les gustaba. Las trellizas de oro, son hermanas. Sí, también, es verdad. Sí, los quintillizos Riganti. Los hermanos Sabatini. Claro, bueno, ahí no sé si están muy bien las cosas porque no fue acasorio. Pero son hermanos. Por ahí te pasa eso también. Sí, claro, tenemos un montón de hermanos famosos. Las hermanas Sabatini. Sí. Oriana y... Oriana y Tiziana. Después tenemos las Legrán. Las hermanas... Mirte y Goldi. Ay, también. Claro, bueno, y Josecito también. Así que bueno, me encantan. A ver si alguien más suma hermanos. Nú y Eve, las mellicitas del nueve. Justo estaba pensando en las Nú y Eve. Sí, hermosas, queridas. Así que bueno, contanos vos qué pareja de hermanos famosos te representa. ¿Qué tipo de hermanos? Es como una especie de test. Es una especie de test. Es como un test, claro. Es un test de revista como Politan. ¿Qué tipo de hermanos sos? Después de ahí nosotros sacamos las conclusiones del tipo de vínculo que tienen. Y sí, tal cual. Sí, está bueno. Sí, no sé si se me ocurre más hermanos famosos. Tenemos un productor que no escucha el programa porque me acaba de decir los hermanos Milley. No, pero Pablo... Ya lo dijimos, ya lo dijimos. Se tomó unos días y se dispersó. Ya lo dijimos. Pincha de boca favorito, por supuesto. Ya es que está despierto. A nosotros no se nos ocurrieron los hermanos Milley. ¿Qué cosa? No, ¿qué más después? ¿Qué otros hermanos tenemos? ¿Qué otros hermanos hay famosos? ¿En el periodismo hay hermanos? Estoy pensando. ¿Qué? Las hermanas Legrán las dije otro que no me escucha el programa. Tampoco está escuchando ni el operador, chico. Es impresionante. Qué barba. Nuestro productor no escucha el programa o nuestro operador no escucha el programa. Qué bueno, pero lo importante es que ustedes... Sí, muy bien. Lore nos está escuchando y dice los hermanos Andino. Maricita Andino y Guillermo Andino. Bravo, Lore. Muy bien, nos encantan los Andinos. Buena gente. Buena gente. Sí, Nacho Girón y Agustina Girón. Los hermanos Pimpinela. Los Pimpi, Lucía y Joaquín Galán. Sí, recontra. Sí, sí, nosotras con Iliana somos los Pimpi, un poco. Sí. Vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa. Me engañaste, me mentiste. Dios mío. Siempre las facturas las pasa... Las pasa a Iliana, sí, sí. Es que yo, como no soy rencorosa ni memoriosa, ella corre con ventaja conmigo. O sea, vos sos Joaquín de la relación. Yo soy Joaquín. Y los agudos de Iliana tienden a Lucía, sí, totalmente. Ay, Dios mío, qué mal que estamos. Pero ustedes cuéntenos, es el día del hermano, llamen al 11-3500-1709. No vale decir como hermana no tengo con la tuya mente tengo. No, 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 no. Además ya lo dijo, me parece bárbaro que lo haya dicho, así nadie lo dice. No, no, no lo digan, no lo digan. No, no lo digan. Bueno, nos cuentan con qué dupla de hermanos famosos representan o nos pueden dar idea de cómo es su vínculo de hermandad. O si no, nos hablan de su hermano, de su hermana, nos cuentan una anécdota. Yo tengo varias. Me imagino. Sí, porque Iliana, así como la ven de buenita, era brava. Era brava. No sé por qué, pero tengo la sensación de que es algo intensa, Iliana. ¿No? Algo. No, no, no. Es, a ver, ¿cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? ¿Cómo decir intenso sin decir intenso? Sabés que todo esto, perdóname, sabés que todo esto mañana saldrá en el programa de Carinita a la tarde. No, no, Iliana es apasionada. Apasionada. Visceral, visceral. Me gusta eso. Y es burbujeante, Iliana. Yo soy más, vamos a decir. Agua de pozo. Agua, agua, tranquila como agua de tanque. Iliana es más burbujeante. Tiene lecor de champán por las venas, como decía Vicky Cipollitaquis. Pero Iliana era brava. Me hacía algunas, les voy a contar después. Dale, dale, dale. Les voy a contar algunas anécdotas. Para empezar, me obligaba a ver su show de Rafaela Carrá. Ay, hermoso. Ella hacía de Rafaela Carrá, se subía al escenario. 0303456. Había un escenario en tu casa, montaba en un pequeño escenario. Y sí, montaba ella, improvisado. Y ella necesitaba público. Y vos eras el público. Y sí, ¿qué va a ser? Y tenías que aplaudir al final del show. Y sí. Ahora entienden. ¿Y el show era largo? Lo que ella decidiera. 45 minutos. Ah, tranqui, tranqui. Y hacía un repertorio entero. Le daba play al cassette. Con cambios de ropa, sí. Se auto daba vuelta solo el cassette, auto reverse y seguía. Sí, seguía, seguía. Era un disco de vinilo, en realidad. Teníamos tocadiscos, se llamaba en esa época. Sí, claro, por supuesto. Bueno, lindo, lindo. Lindas anécdotas y recuerdos de la infancia. Hablando en serio, re lindas. Contanos la tuya. Y contanos con qué pareja de hermanos famosos te identificas.